Los Ángeles, madrugada del 25 de febrero de 1942. Sucedió un acontecimiento que las agencias de noticias contemporáneas lo llamaron la Batalla de Los Ángeles. Bienvenidos a un nuevo misterio adaptado para GTA V. Antes de continuar con el misterio, quiero recalcar que esta es una noticia basada en hechos reales. Esto sucedió en Los Ángeles y como bien sabéis, Los Santos, la ciudad de GTA V, está hecha imagen y semejanza de Los Ángeles, por lo que vamos a hacer esta recreación en lo que sería Los Santos, la ciudad de GTA V. Pues sí, la madrugada del 25 de febrero de 1942 transcurría todo con normalidad hasta que un objeto volador no identificado se aproximó a la costa de Los Ángeles, California. Este objeto fue identificado por los radares militares norteamericanos que en un principio se pensaban que era un avión enemigo, pero a los pocos minutos informaron que el objeto había desaparecido sin dejar rastro en el radar. Aunque el radar no lo detectaba, finalmente a las 2 y 25 de esa madrugada una formación de aparatos sin identificar estaba a punto de irrumpir en el cielo de Los Ángeles. Inmediatamente las sirenas comenzaron a sonar y fueron llamados urgentemente 12.000 vigías aéreos para que se incorporasen a sus puestos de observación. En un primer momento, todos creyeron que se trataba de un simple simulacro, pero poco más tarde quedó claro que no era así. Al entrar en acción las baterías antiaéreas, los reflectores apuntaron al cielo y descubrieron la presencia de unos objetos plateados que se movían a altitudes entre 3.000 y 6.000 metros. La velocidad de estos aparatos era sorprendentemente lenta para tratarse de aviones militares, aproximadamente unos 300 kilómetros por hora. Un millón de habitantes del sur de California sufrió durante 5 horas un apagón eléctrico que no ayudó a que recuperasen la calma, aunque para alivio de los perplejos habitantes de Los Ángeles ninguna bomba caería sobre la ciudad. Este hecho, unido a que la marina confirmó que no había detectado ningún avión enemigo, descartó en principio a los japoneses como responsables del incidente. Lo que no cuentan estos relatos es que la nave tenía un campo de fuerza que ni la munición que utilizaron los militares norteamericanos la traspasaba. Esa munición cayó y hirió de muerte a cinco habitantes de Los Ángeles. Una fotografía, que la tendréis aquí en el vídeo, que apareció en el diario Los Ángeles Times, el día 26 hizo aumentar aún más la confusión, puesto que parecía advertirse, iluminado por los proyectores, un objeto circular. Sí, aparentemente no se trataba de un avión. ¿Qué era en realidad? La prensa californiana denunció una misteriosa reticencia de las autoridades militares para hablar del asunto y algunos se atrevieron a acusarles de haber establecido una censura que impedía hablar sobre ello. El gobierno de los Estados Unidos, ocultando los hechos, redactó un informe el cual dijo que en realidad era un globo estático que había aparecido ahí de la nada, que no se sabía por qué. Y la verdad, yo voy a dar mi opinión, luego a Enir Fargan y la va a dar. Mi opinión es que un globo estático no puede estar ahí de repente y además con toda la munición que utilizaron en ese momento, el globo estático tendría que haber caído directamente. O sea, no hay opción a duda porque es que es impresionante. No sé qué piensas tú. Sí, está clarísimo de que no se podía tratar de un globo lógicamente con toda esa munición desperdiciada. Un globo caería, no tiene sentido. También luego alegaron en otros informes que también redactaron en los que nadie de repente sabía qué es lo que había ocurrido ciertamente. No era como todos haciéndose los locos. Nadie sabe lo que ha pasado, nadie sabe lo que ha pasado, pero sí que verdaderamente hubo muchos testigos que vieron ese objeto, esos objetos. Y bueno, pues siempre nos quedará esa duda. ¿Existe algo más? ¿Hay algo más ahí fuera que no conocemos? Pero bueno, en fin, esto es la noticia oficial, esto es lo que hay y este sería nuestro misterio. Sí, eso es. Espero que os haya gustado, la verdad. Lo hemos intentado redactar lo mejor posible para que os hayáis enterado al 100% de todo. Y eso, lo que decíamos, que es imposible que haya sido un globo estático. Y nada, si quieres decir algo más, yo digo que a ver si podéis apoyar con vuestro like, que es una historia basada en hechos reales, como hemos dicho al principio. Y nada más, continúa tú.